Poema a la consulta, la ciudad que me vio crecer, la consulta, apuntalas mi crecer enraizado a tu tierra, sombra de acacias en flor y moras silvestres, empapelan de aromas mi interior, tilos y rosales al borde del camino, las corriguelas entrelazadas a rúculas y alfalfa engalanadas de mariposas. El encanto de tus viñedos se apropió del paisaje, da frescura su verde entre los olivares, tijeretas y tordos, guardianes del arado, compiten con chimangos, jinetes del caballo, ellos pueblan tu cielo que se pierde en el campo, en otoño es belleza el oro de los álamos, y acarician tu tierra de los sauces sus manos, aspirar la magia de tus calles es sentir de la gente y lugares que se vuelven peremnes, la consulta, mi historia tiene voces melifluas, no se olvidan ni se apagan, completan mis caminos de silencio inefable, amor que despliega tu linaje a mi san carlina esencia. Es tu aire, bálsamo a mis sentidos, una dosis de recuerdo a mi nostalgia, cuando miro las cumbres que te abrazan, la consulta, un suelo bendecido al amparo de la inmaculada, mirífica presencia en grutas y plegarias, es el sello que tiene el consultino, de su verbo es abrazo y es confianza, es la puerta abierta de sus casas, la cadencia del tiempo que transita, con un ósculo del cielo que te embriaga, con arreboles destellante, que en la vida siempre te acompaña. Soy Mirta Feliza Benigas, de Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina.